Ok, es momento de hablar sobre una función que se llama tabulador y tabuladora transitorios. Es este botón que está aquí arriba, este de acá, que puede estar activo o no. Cuando no está activo se llama simplemente tabulador y cuando está activo se llama tabuladora transitorios. Entonces vamos a ver qué hace esta cosa. Si yo estoy, por ejemplo, en una ubicación con mi cursor y aprieto tabulador, que por cierto, para mostrarles dónde está el tabulador, voy a mostrar aquí el tecladito flotante. El tabulador es esta tecla de aquí, esta, ok, la que está a la izquierda de la Q. Entonces si yo aprieto el tabulador, este cursor se va a ir al final de mi clip. Si estoy, por ejemplo, acá se va a ir al final de este clip. Si yo tuviera otra cosa, algún otro clip, por ejemplo, vamos a copiar esto para acá. Si tuviera otro clip aquí y otro más y yo estoy a la izquierda dentro de un clip y aprieto tabulador, el cursor se desplaza hasta el siguiente borde o hasta la siguiente frontera o cambio de clip. Si vuelvo a apretar esto, se va hasta el siguiente clip y así sucesivamente. En cambio, si estamos con el tabulador a transitorios activo, que por cierto se activa con Command Option y tabulador Command Option Tab en la Mac, en Windows sería Control Alt Tab o tabulador, entonces se activa este tabulador a transitorios. Aquí la operación cambia un poco porque si estoy, por ejemplo, antes de un clip no hay problema, se va a ir hasta el siguiente borde del clip, pero a la hora de darle tabulador, este, digamos, cursor va a brincar hasta la siguiente ocasión en la que hay un transitorio y así podemos irnos hacia un lado o hacia el otro. También es interesante saber que con Option o con Alt podemos irnos en dirección contraria, entonces Option tabulador se va en sentido contrario y Shift tabulador me permite hacer una selección, porque Shift, recordemos que es como el sinónimo de selección, entonces yo puedo hacer selecciones con Shift tabulador o moverme hacia la izquierda con Alt tabulador. Si le agrego Shift, Alt, Shift tabulador, puedo seleccionar a la izquierda. Entonces, pues básicamente son estas dos funcionalidades, recordemos que Option, Command, tabulador activa y desactiva el tabulador a transitorios, vean que también está parpadeando esto de aquí arriba, entonces aquí tenemos la opción de Tab to Transient y aquí viene el comando, como esto de una Mac es Option, Command y tabulador, pero en Windows recordemos que es Control Alt tabulador. Muy útil para navegar en la sesión, para irnos de un lugar a otro, para hacer selecciones, por ejemplo, si quiero irme exactamente, quiero seleccionar justamente este espacio en blanco, puedo irme un poco antes del clip, darle tabulador y luego Shift tabulador y ya selecciona todo esto, por ejemplo, para que con el modo Shuffle que veremos más adelante podamos eliminar esta sección y dejar esto sin ningún espacio en blanco. Ok, pues bueno, esto es el tabulador a transitorios, es un trabalenguas, perdón, el tabulador a transitorios y el tabulador normal y pues bueno, es una funcionalidad que se usa muchísimo en Pro Tools y nada más como un bonus. Recordemos que la tecla de Return, que es la tecla principal con la que regresamos al inicio de la sesión, nos lleva justo hacia acá y Option Return o Alt Return nos lleva al final de la sesión. ¿Sale? Entonces, bueno, usen estas teclas porque uno es bastante más eficiente usando atajos del teclado o Shortcuts en vez de usar el cursor y estas cosas. Entonces, pues bueno, son algunas de estas opciones. Como siempre, les invito a que vean los otros videos. Hay muchísimos videos y vienen más videos con este nuevo look del Pro Tools. Entonces, bueno, que tengan un aprendizaje muy feliz y nos vemos muy pronto.